La Corporación Centinelas de Tunja, habitantes de nacimiento y de adopción de nuestra linda ciudad, manifiestan su total respaldo a la recuperación del espacio público en su centro histórico y lugares de gran valor patrimonial, que sean visto afectados y deteriorados gravemente debido a la invasión desmedida y desordenada por algunos avivatos, quienes se apoderaron de nuestras calles peatonales, andenes y plazoletas, afectando enormemente a todos los ciudadanos en cuanto a su libre movilidad, desplazamientos y disfrute de un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural de la Nación. Agradecemos, apoyamos y reconocemos el compromiso, gestión y trabajo de la actual Administración Municipal y su Secretaria del Interior y Seguridad Territorial en la búsqueda del bien común de toda la ciudadanía, frente al interés particular de unos pocos. Total apoyo a la reubicación de aquellos que verdaderamente ejercen sus ventas por necesidad. Pero también reconocemos que al lado de estos llegaron invasores donde incluso algunos de ellos cuentan con negocios propios y locales. Igualmente, la agresividad, intimidación y amenazas de algunos hacia los peatones y turistas por reclamar un espacio libre de obstáculos en su paso. Vemos con gran preocupación el impedimento para atención de eventos catastróficos impidiendo el paso de vehículos de bomberos, emergencia y rescate. Es de resaltar que desde tiempo atrás se les viene ofreciendo lugares de reubicación, a lo que han sido renuentes y continúan invadiendo las calles sin dar cumplimiento a las normas de salubridad, ley, orden y aseo. Por dar saludo para todos los tunjanos y para quienes nos visitan todos los días en nuestra ciudad. Desde la Administración Municipal de la Alcaldía de Tijuana hemos venido haciendo todo nuestro trabajo conforme las normas nos exigen en cuanto al despegue de nuestro centro histórico de la ciudad en relación a los vendedores informales que se encuentran ubicados allí y que han querido y pretenden apropiarse del espacio público como no les corresponde. A ellos les hemos dado las oportunidades y posibilidades en donde pueden ir a desarrollar su trabajo para llevar los ingresos a sus hogares y a quienes no han querido ni han admitido y tampoco se han regido por las normas, seguiremos contindentes con todos nuestros operativos despejando nuestro espacio público de la ciudad. Un llamado urgente a todos los ciudadanos a abstenerse de ejercer sus compras en un lugar no adecuado invitándolos a que acudan a las plazas de mercado para la adquisición de alimentos como frutas, verduras, líchigos y demás, dando paso a revitalizarlas y recuperarlas económicamente y un giro que beneficiará la economía de todos. A los vendedores informales que sean reubicados los invitamos a cumplir las normas para beneficio de todos los ciudadanos de nuestra noble y leal ciudad histórica. Cordialmente agradecemos la atención a nuestro llamado. La Corporación Centinelas de Tunja, somos vigías del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia, miembros del Equipo Coordinador de la Red de Vigías del Patrimonio para América Latina y el Caribe Confía y miembros del Equipo Coordinador de la Red Uniendo Territorios de Colombia. Agradecen el apoyo de todos los centinelas y la ciudadanía en general a esta noble causa.